Que pese a que él obviamente tenga este personaje y está funcionando, está funcionando porque realmente el radio está fome. Ok, vamos a seguir con su programa en portada. Atención que tenemos panoramas, pero como tenemos panoramas, día abiertamente tenemos saludos. Don Pablo quiere mandar un saludito. Quiero saludar a Paulina Videla que está en Talca, le mando un beso. ¿Sí? ¿Quién sería? Respondes cuento. Ya, ok. Vamos a ir a los... ¿Ah? ¿Al lado de Pelerco? Sí, claro. ¿Al lado? ¿Al lado? Por supuesto, va ahí. Ok, vamos a ir obviamente con todo lo que es los panoramas aquí en este día viernes con su programa en portada. Movistar presenta a los Bunker en concierto. El jueves pasado aterrizaron en Santiago y partieron de inmediato con la gira Movistar que los llevará a recorrer distintas ciudades del país. Con el éxito del disco Música Libre, los Bunkers se reencuentran con el público nacional, uno de los momentos más esperados por los artistas. El sábado 26 de enero dieron el puntapié inicial al primer festival del Día de la Manguera, el cual reunió a más de 8.000 personas en el Parque Majinco de Piña Flor. Valdivia, Chiloé, Iquique, Curicó, Antofagasta y Coquimbo serán algunas de las ciudades de la gira Movistar que recibirán a los intérpretes de Que Ya Viví, Que Te Vas, Sueño con Serpientes, Ángel para un Final, Pobre Corazón, Miéntele, entre otras. Los Bunker es la banda más consistente de la década del rock chileno, venerados por la crítica de rock y aplaudidos por el público latinoamericano. Sobre los conciertos que ofrecerán Los Bunker expresan, traemos lo mejor de la banda, venimos a ofrecer un combo de lo que es la música y el grupo. Queremos mostrar un poco del show que hicimos el año pasado en las ciudades que no visitamos hace mucho tiempo. Si bien los viajes son agotadores, la posibilidad de estar con otras personas en diferentes escenarios nos inyecta de energía. No lo olvides, Movistar te invita a la gira de los Bunker en Chile. No lo olvides, Movistar te invita a la gira de los Bunker en Chile. Gracias por ver el video.